Cuando quiere un mexicano Como un mexicano Lo llena con ilusiones Con frases de adoración Con música de su vida Y cantos del corazón Como un mexicano Así es mi amor Amor del bueno Con él me lleno Con él se llena mi corazón Así es mi amor Así lo quiero Amor sincero Amor del bueno Así es mi querer Cuando quiere un mexicano No hay amor como su amor Tiene la miel de las flores Y del cariño el calor Como un mexicano Cuando un mexicano quiere Se olvida hasta del dolor Y si es preciso Se muere Nomás pensando en su amor Como un mexicano Así es mi amor Así es mi amor Amor del bueno Con él me lleno Con él se llena Mi corazón Así es mi amor Así es mi amor Así lo quiero Amor sincero Amor del bueno Así es mi querer Amor del bueno Amor del bueno Amor del bueno